¡Muy buenas a todos! ¡Empezamos con Autonaut! Hoy voy a hacer un montón de cosas, ¿vale? Hoy no me enrollo, no pierdo el tiempo, así que vamos a empezar por solucionar un problemilla que tenemos de agua Como veis, ya gastamos más agua de la que producimos, así que vamos a solucionarlo ¿Cómo? Pues como os dije que ya había tíos con regadera y demás A ver, tenemos aquí el que va a sacar el agua Más que mira, tengo todo preparadito hoy, va a ser un día espectacular. Bueno, tú de momento vas a coger una regadera, ¿vale? De hecho, a lo mejor podría haberme acercado más con el tío que esté por aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué llevas en la mano? No llevas en la mano. ¡Vale, muy bien! Bueno, vamos a empezar arreglando el tema del agua. Veréis qué cambio va a dar esto a partir de ahora. Bueno, ya sabéis que esto es a manos llenas, ¿vale? Y ahora te vienes aquí a coger agua fresca del campo. ¿Y qué vamos a hacer? Que con la regadera, como ya os dije en el capítulo anterior no lo recoges de uno en uno, sino de diez en diez. ¡Madre mía! Esto le va a dar un cambio y ya de paso vamos a jubilar al bot este. Bueno, ¿podemos dejar pues acaso al bot este? ¡Eh! Pues lo mismo le jubilo, no lo sé, ya veré qué hago Bueno, de momento cogemos, ¿vale? Vamos a ponerle que tu área sea todo esto. Coge de donde quieras ¿Vale? Y, ya sabes, me lo dejas aquí ¡Pum! Diez del tirón Y esto me lo vas a hacer así, para siempre. Ya está Para siempre. ¡Hala! Dale calla. Y en un momento vais a ver cómo mira. Bueno, en un momento a ver, tiene que ir, cogerle el este y demás. Bueno, dejamos esto recuperándose ¿Vale? Que de hecho, mira, he cogido con una de diez y ya la gente va ahí, ahí. ¿Vale? Otra cosa Al tener poca agua ahí, aquí también tienen poca agua. Así que también vamos a coger a un bot de estos uno cualquiera. De hecho, tenía por aquí antes dos organizadores. Por ejemplo Agua fresca, ¿no? Dices tú párate. Tú, vente para acá Vale. El bot cuando deje aquí el agua fresca se va a parar y vamos a hacer una cosa, ¿vale? A ver, te vas a venir aquí Vale, te vas a parar Vente para acá, ¿vale? Suelta lo que tengas en las manos ¿Vale? Y a ti te vamos a reiniciar por completo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? Vas a venir Vas a coger una de agua ¿Vale? Va a hacer lo mismo. Vas a coger las de diez en diez. Y esto lo voy a hacer solo con uno, ¿vale? Lo voy a hacer solo con uno y lo que haré en un futuro, ¿vale? Fuera de cámara es con el disquete, cargo sus datos y los voy pegando en todos los demás. Así todos, pues lo harán. Todos guay. Y todos empezarán ahí con con jarras llenas de agua, ¿vale? Y ahora sí. Ahora me vas a venir. Me vas a coger aquí agua. Claro, vas a coger agua que no, que no hay. Vale. Ya está. Perfecto. Joder, claro. Es que era como ¿Eh? ¿Qué te ha pasado con la vida, muchacho? Que sin ti no hacemos nada. Bueno, pues a ver si llega el crack ahora, ¿sabes? ¡Ja! Te digo yo que saca el agua ¿A quién habíamos parado por aquí ahora? Bueno, 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 que se nos lía, que se nos lía Bueno, pues resuelto el tema del agua, ¿vale? Era simplemente que le faltaba que le faltaba que cuando coja manos llenas ponerle que una vez tenga hecho eso, pasa al siguiente paso, ¿vale? Se había trancado ahí pues ya estaríamos quitado. Bueno, entonces volvemos al principio A ver, crack, me coges una de estas Este es el organizador de agua, que también la había perdido ¿Por qué? Pues no lo sé. Y este, este, esto es lo que me ha faltado antes Vale, vienes para acá y vienes a recoger agua aquí Ahora sí, ahora sí, veas como todo esto va fluido Vamos, que esto tiene que ser hoy muy dinámico ¡Ja, ja! Venga, vamos a ello Bueno, qué decir, ¿eh? Ya ampliamos esto y mientras que va para allá os comento Ahora la nueva máquina de investigación tiene aquí como una especie de pequeño hornito ¿Vale? Mira, chiquitiquitiquit y sale un huito y todo, ¿eh? ¡Ojito con ello! ¡Madre mía, que pasamos ahí a la combustión y se antaña! Bueno, lo dicho, vienes hasta aquí Trincas agua Vale, mueves al barril Tomas agua fresca ¿Vale? 10 de agua Lo tenemos Y ahora lo que vas a hacer es llevarlo hasta aquí ¿Vale? Este me las va a traer de 10 en 10 Porque este bola Vale, vienen por aquí ¡Pum! 10 Del tirón Mover al barril Pero suelta el agua, muchacho Ahora sí Vale, te cuesta, ¿eh? Espera, no Mueves al barril Y añades agua fresca Ahí Ya está Y esto me lo vas a hacer Para siempre Ahora Dale duro Y nosotros vamos a dejar la jarrita por aquí tirada Como veis, ya llevo varias historias por ahí hechas Vale, eso por un lado Vale, voy a ir tachando Porque me he puesto aquí a arreglar el agua Vale, ahora vamos a ir con las cocinas de vallas Es que hoy me lo he preparado Y tiene un poquito más de tiempo Y he dicho Bueno, como han partido Ahora vamos a sacar un capítulo diario Vamos a prepararlo bien Vale, ya tengo fuera la regadera Bueno Nos vamos a venir aquí a la fábrica de vallas Bueno, la de vallas o la de setas Vamos a hacer la de setas ¿Dónde está la de setas? Aquí La de setas Vale Ah, no, la de setas ya está en funcionamiento Ahora con el agua ya va a ir perfecto Vale, sí Nos quedaba la de vallas Vamos a la de vallas, ¿vale? Esto lo he dejado porque como en el capítulo anterior no lo hice Dije, bueno, pues ya hago el último para que lo vean y ya está Y de hecho lo tengo allá aquí, el cocinero de vallas estofadas Increíble Ya le tengo puesto, ¿vale? Las dos cosillas necesarias Nuevamente les pongo botas Y les pongo el chip, pues acaso, ¿vale? Hay que coger dos vallas Que ahora las tenemos aquí, si recordamos, ¿vale? Y como mi colega ya está por aquí Vale, cogemos una Cogemos dos Bueno, y el cuenco, ¿no? Vale, primero el cuenco Vale, no he hecho nada Borramos esto Vale, vamos a empezar por el cuenco Para poder guardarlo Y que solo tenga que guardar una Empezamos por el cuenco Tringas el cuenco y lo guardas Ahí estamos Ahora sí, ahora me vienes a por las vallas Una y dos Te voy a dejar hasta los movimientos Y te vienes aquí Dejas las vallas Una, dos Recuperas el cuenco Lo dejas Ya he puesto uno a que traiga y deje agua ¿Vale? Que es este de aquí que va corriendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¿Vale? Ya sabes, coge agua y lo dejas hasta que te hinches Entonces nosotros cogemos esto y lo guardamos Ya está Y todo esto me lo hace para siempre ¡Hala! ¡A correr! Bueno, pues ya tenemos el que nos va a cocinar ¿Vale? Ya tengo un montón de gachas de crema de setas Ya tengo las manzanas estofadas Que ya sabéis que esto va funcionando a tope Las manzanas Con lo de la masa Que la masa hace un panecillo Cada X tiempo Porque es una producción un poco lenta La que tenemos Pero iban funcionando y demás Bueno, he seguido ampliando un poquito esto Así que ahora nos vamos a lo siguiente ¿Por qué? Porque la cocina de vallas terminado Luego nos vamos a ir a la fábrica de botones ¿Vale? Ya sabéis que tenemos los juguetes y demás Que tengo aquí esto Y tenemos que ir a la fábrica de botones Cuestión Para la fábrica de botones Sabéis que necesitamos Voy a apreciar que estoy aquí para enseñarlo Y recordamos Necesitamos mantas de lana Necesitamos también para los ponis Mantas de lana Y hilo ¿Vale? Así que toca hacer una pequeña mejora Aquí en nuestra costurería Nuestra fábrica de telas ¿No? Llámalo como quieras Vamos a empezar haciendo la mejora Por poniéndole el suelo ¿No? Por ejemplo Le ponemos Un par de capas por aquí de suelo Le ponemos un par por aquí Y vamos a empezar a mover los muretes Ya está todo cerrado Ya hemos ampliado un poco Con lo cual tenemos como veis Bastante más espacio Entonces Para la fábrica de botones y demás Aquí camisetas Necesitamos De momento mover esto ¿Vale? O sea la rueca va a venir aquí Luego en un futuro le daré un tiento a esto ¿Vale? Porque No me cuadra a mi Que esto se vaya a quedar así Del todo ¿Vale? Esto Me gusta más Casi así Vale Perfecto Bueno pues ahí ya tenemos eso movido Y todo esto igual Vamos a mover para acá Lo hacemos rápidamente Perdonar Pa 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 Y eso lo vamos a dejar ahí Bueno y vamos a ir poniendo lo que tenemos nuevo ¿Vale? Vamos a necesitar una silla más Vamos a necesitar dos de estas Pero de momento lo dejamos así Tal cual A ver vente para acá Porque a ver Necesitamos una producción de lana Porque aquí tenemos una producción De lo que viene a ser de lana en crudo ¿No? En ovillo Esto pone así Vale Tenemos la producción del ovillo ¿No? Tal cual Y luego lo producimos La manta de lana Pero no la guardamos Lo que hacemos es directamente Transformarla A ver que está grabándose La transformamos directamente En el poncho Y el poncho lo guardamos Bueno pues ahora necesito una producción De Lo que viene a ser la lana en sí Y lo que viene a ser La manta de lana Tal cual Nada más Entonces aquí nos venimos Y le ponemos manta de lana Exactamente igual que el de arriba Le vamos a poner aquí Un par de cajitas Si a grosso modo Vale ya luego tal Para meter aquí la lana Así que no vamos a ir por aquí Y vamos a coger La fábrica de lana Vale Vamos a cogerle a ti Porque esto lo estoy metiendo Un poquito entre medias Que lo sepáis Fábrica de Lana Vale Entonces Tú te vienes Y cogíamos aquí el vellón Vale Vienes Coges el vellón Hasta tener las manos llenas Y lo traes Vale Pum 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 Vale lo coges Y lo dejas aquí Y esto me lo vas a hacer Hasta que aquí quede vacío A ver si no me fallan los cálculos Hasta que esto Hasta que ya no haya hueco Aquí No he puesto Lo he puesto bien No sé Aquí Vale Vas a tener todo lo que puedas en la mano Lo vas a hacer Lo vas a poner aquí Se te va a quedar la lana A lo cual Vas a coger la lana Y la vas a guardar No tengo cajas Que me las ha puesto en gris ¿Qué ha pasado aquí? No tengo cajas ¿En serio? Me he quedado sin cajas Con todas las que tenía Pum 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 Vale Una no vale Por suerte que una no vale Pues no me da cuenta Que no tenía cajas Bueno no pasa nada Vale Entonces tú Lo que hemos dicho es Que cogías la lana Y la llevas a la caja Vale, pum, ya está, y esto me lo hace Para siempre, para siempre, pero luego jamás Vale, ya está, a correr Bueno, ya tenemos la fabricación de lana Que entonces también nos quedaba una fabricación De hilo Vale, para fabricar el hilo Ojo, necesitábamos otro de estos Vale, metemos aquí un poquito de avellón Voy a bajar esto para que se vea bien Vale, ahí tiene Vale, para la fábrica de hilo, como habéis visto hace un momento Si no os habéis fijado, lo teníamos aquí, vale Y luego tenemos ahí dos espadaños y dos algodón Pero quedemos la de hilo normal y corriente Así que vamos a coger a otro que nos, igual Coja el vellón, lo ponga aquí Y fabrique el hilo, y el hilo lo vamos a ir poniendo Lo bueno de esto ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Que no tengo cajas? Pues me estáis fabricando cajas Como si no hubiese un mañana Vale, así que vamos a coger al otro bot Vamos a fabricar el hilo tal cual Ojo donde estoy, aquí Que te pierdes, que te pierdes Vale, este Este va a ser la fábrica de Hilo Pongámoslo así Tal cual Venga, perdón, perdón, perdón Que se me va la ollita buena Que se me va la ollita buena Perdón, que me he equivocado El hilo se hace Con bobinas de hilo No coges el vellón Lo que vas a coger es aquí El hilo Se me ha ido un poquito la olla Vienes aquí Trincas el hilo Que de esto sí que tenemos Una buena esta Hasta tener las manos llenas Lo dejas aquí para hacer Hilo del bueno Eso es Vale Ahora un momentito Me lo llevo No tenemos prisa para esperarnos O sea, no tenemos paciencia hoy para esperarnos Tenemos prisa Que no quiero esperarnos Vale, lo pongo esto brevemente así Bueno, lo puedo colocar aquí A ver Ahí Al fondo Vale Entonces ahora sí, crack Seguimos con lo nuestro Coges la madeja de hilo Y la dejas ahí Pum Ya está Ala Y todo esto me lo vas a hacer Hasta Que no quede nada Aquí Por si acaso Queda por fabricar mucho, ¿sabes? Pum Para siempre Vale, ya tenemos Me está preocupando que el del vellón este no viene Vale, he hecho unos pequeños cambios en la fábrica Del lana Porque se quedaba parado Así que os explico un poco lo que he hecho Incluso cómo se puede mejorar ¿Vale? A ver El tema es que le hemos puesto Que coja el vellón A manos llenas ¿Vale? Y que lo suelte A manos vacías Por separado ¿Vale? Porque si no el tío se lía Así, de esa manera Si es capaz de coger seis Seis nos va a fabricar Luego le he dicho que En el torno de hilar En este ¿Vale? Que todo lo que haya hecho Que lo coja Hasta que no quede nada Y lo lleve aquí A la fábrica de lana Ojo Se puede mejorar esto todavía incluso más ¿Vale? Si tú pones que Que lo busque ¿Vale? Que cuando busque Lo haga manos llenas Y que cuando lo deje Que lo haga manos vacías Y todo eso lo metes En el bucle De hasta que ya no haya nada ¿Vale? Con lo cual eso Lo va a hacer perfecto Porque fabrica seis O sea, coge seis billones Fabrica seis madejas de hilo Coge seis madejas de hilo Las pone ahí donde la fábrica de lana Y luego lo que hacemos Y luego lo que hacemos es exactamente lo mismo Cuando vaya a buscar aquí Que busque a manos llenas Lo deje aquí a manos vacías Y todo eso dentro de un bucle De hasta que ya no quede nada aquí ¿Vale? Con eso lo haréis Perfecto Si veis que tenéis alguna duda Con lo que os lo digo Y estéis jugando y haciéndolo Me lo decís Y el próximo día Os lo pongo ¿Vale? Yo de momento Para avanzar un poquito más rápido Lo vamos a dejar ahí Porque ya tenemos La fábrica de De lana y todo ¿No? Entonces Cuestión Me gustaría terminar algo hoy O sea, algo hoy Avanzar algo con hoy Para eso tengo que también Hacer una fábrica de botones Bueno, bueno, bueno Vamos a hacer la fábrica de botones Cada vez son más complejas las cosas Así que vamos a irnos A la fábrica de botones ¿Vale? Trincamos a la fábrica de botones Vale, este es muy simple ¿Vale? La fábrica de botones Se hace con este tipo de maquinaria ¿Vale? Con el banco de modelador de madera Y lo que hacemos es con clavos ¿Vale? Trincas clavos A manos llenas Por cierto El de la gamasa Tenemos un pequeño problema Y es que cuando se le rompe el cubo Ya no No sabe coger otro cubo más ¿Vale? Así que eso Ya tengo una manera De darle una vuelta Y os lo enseñaré En el próximo capítulo Porque este ya se nos va de las manos Vale, a manos llenas Con lo cual Lo dejas aquí A manos vacías ¿Vale? Este es el mismo funcionamiento Que os he dicho Que tenéis que hacer antes Con lo otro ¿Vale? Esto es a manos vacías ¿Vale? Esto es lo mismo Pero con la lana y el hilo y demás Entonces Tú ahora coges esto de aquí Mira Lo vamos a hacer para que lo veáis aquí Me lo vas a coger A manos llenas Y me lo vas a dejar Eeeh Epa A ver Manos llenas Manos vacías Manos llenas Perdona que saco esto Manos vacías ¿Vale? Lo Lo busca aquí Lo deja aquí Hasta tener las manos vacías Y todo eso Y todo eso Metido En un bucle de Hasta que ya no quede nada Aquí ¿Vale? El rollo es este Manos llenas Manos vacías Manos llenas Manos vacías Y todo el manos llenas Manos vacías En el bucle de Cuando recoge Y va a guardar en la caja Hasta que no quede nada aquí Y ya está Y entonces Incluso Si lo ponéis Hasta que no haya nada aquí Porque realmente Si fabrica Si metes un cloud Y fabrica uno La cantidad es la misma El problema lo tenéis Cuando fabrican dos O si metes uno Y fabrican dos Entonces si Hay que poner El Hasta Hasta que ya no quede nada ¿Vale? Pero Igualmente Tiene las dos formas Así que esto para siempre Y a correr Y ya me va a hacer Los botones Lo mismo en el capítulo Lo doy Dura un poco más Porque es un poco más Tedioso hacer todo esto Vale Vamos a intentar hacer Un muñeco ¿Vale? Un muñeco o algo Perderás últimamente Los capítulos duran un poco más Pero es que claro Las cosas son más tediosas Vara Piedra Manta Lana Y botones de madera ¿Vale? Ya tenemos todo para hacer un muñeco Así que vamos a trincar aquí uno ¿Vale? Tuve cubra decente Como veis es que tiene incluso Más cosas preparadas ¿Vale? Esto es el fabricador de Mu... Sí, muñecas ¿Por qué no? ¿Por qué va a ser un muñeco? Pues una muñeca No os gustan las muñecas Vale Vamos a ver Voy a coger Tres de estos ¿Vale? Nos vamos a ir con el fabricador de muñecas Porque hoy nos gustan las muñecas Y nos vamos a venir aquí ¿Vale? Muñecas, muñecos Para niños, niñas Da igual Todos pueden... Lo mismo A uno se le está yendo de las manos ¿Eh? Yo ya lo resolveré Lo resolveré luego Bueno A uno se está yendo de las manos O hay que ponerle que recoja manos llenas, manos vacías Amigos Vale El caso es que... No sé por qué nos lo metí ahí Ya veré por qué se le ha ido la olla Aquí a muchos se les va la olla No sé por qué Bueno, el caso es Que tienes que venir Eh... Ojo Primero tienes que seleccionar muñecas Vale Ahora sí Entonces el fabricador de muñecas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El fabricador de muñecas Vale Venías de acá Mira, vente, vente, vente para acá Si vas a flipar ahora Vale Entonces tenemos que coger Dos varas Una piedra Una manta Y un botón Vale Vamos a empezar por aquí Madre mía, chaval La que te vas a dar Vale Vente para acá Coges una manta Vale El fabricador de muñecas Evidentemente lo pondremos aquí en un futuro ¿Vale? Y todo será un poquito más rápido Ahora lo voy a dejar aquí Por no andar moviéndolo O... O no O lo muevo y punto Lo muevo aquí en medio ¿Sabéis? Y esto Ya nos pilla más cerca a todos Fabricador de muñecas ¿Dónde estás? Vale Hemos dicho que Necesitamos Uno de lana Así que coges uno de lana Y lo dejas Vale Uno de piedra Y dos varas Vale Vamos a venirnos a por Uno de piedra La vamos a guardar Vamos a usar las dos varas Este no sé si tiene Bueno, espero que sí Uno de piedra La guardamos Dos varas Dos varas varas ¿No? De... Dos varas varas De estas De las duras De las potentes Vale Trincamos dos varas Una Dos Y venimos aquí Sí que voy a ir dejando No sé si este tiene el chip Ahora lo voy a corroborar Bueno, pues ya está Chip metido Solucionado Bueno, el caso es por donde íbamos Nos faltaba un botón ¿Vale? Un botón de madera Así que te vas a venir El botón de madera Donde estoy fabricando Aquí abajo Vale Te vas a... ¿Ves? ¿Por qué no lo coge y lo guarda? Son pequeños detalles Que se nos quedan en el tintero Por no esperar a ver Si lo hace bien O no lo hace bien Vale Vamos a coger el botón ¿Vale? Y lo vamos a dejar aquí Vamos a fabricar la muñeca Arreglamos a ese tipo A ver por qué leches No coge las cosas Y las guarda Vale Fabricamos la muñeca A la cual vas a coger Y la vas a dejar ¡Ojo! Como pesa la muñeca, niño ¿Dónde se guarda la muñeca? Esto ya lo ampliaré Y lo organizaré bien Vale Entonces ahora sí Me coges la muñeca Y me la guardas en la caja Ya está Para siempre Jamás de los jamás Ahora, dale caña Vale Y ahora vamos a ver Qué le pasa a este crack Y con esto vamos a acabar El episodio de hoy Hemos fabricado una muñeca Vamos a ver crack Qué te pasa con la vida Venga crack Sí, claro Ha hecho bastante botones Ahora sí Vale Pues ya está O sea Habéis visto que es sacar Un bucle de otro Y solucionado Y a partir de ahí Ya van guardándolo todo Perfecto Vale Pues ya está Dicho y hecho Bueno Pues yo creo Que en el capítulo de hoy Hemos fabricado una muñeca Hemos arreglado un par de cosillas A modo del agua Que como veis ya está lleno Ya va a tope Y solo hemos cambiado A dos tir con regadera Hay que saca el agua Y a uno que lo lleva Nada más, eh Y ya está esto a tope O sea que me sobraría incluso El resto que lo llevan de uno en uno Vale Dicho esto Espero que os haya gustado En el próximo capítulo más Ya tenemos la fábrica de muñecas Ya iremos poquito a poco Construyendo las casas Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao